Entonces, Juan Isidro, te cedemos la palabra, por favor, para que haya la presentación correspondiente. La ideología es una ciencia que el hombre ha cultivado desde la más remota antigüedad. Es así que las más lejanas civilizaciones, como la Sumeria y Egipcia, han compusieron listas de los reyes divididas entre distintas dinastías, gracias a las cuales se han podido reconstruir tan lejanos hechos de la vida humana, que han facilitado así la historia de estos imperios. Hoy en día, esta ciencia ha cobrado relevante vida y se la estudia en casi todos los países del mundo, a través de instituciones como la nuestra, en las que nuevas generaciones se unen a este estudio. Y a medida que pasan los años y llegan nuevas generaciones, a Dios gracias, ésta va mejorando a impulsos de la seriedad, así como son las facilidades que en los últimos años nos han dado las modernas comunicaciones y la digitalización de los diversos archivos históricos. Francisco Martelli es un genealogista argentino, nacido en Buenos Aires. Actualmente reside con su mujer y sus tres hijos en California, Estados Unidos. Es ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, con una maestría en negocios del Massachusetts Institute of Technology. Trabaja como consultor de finanzas de diversas empresas. Es miembro del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas y de la Academia Genealógica de Charcas. Además, domina seis idiomas y ha realizado investigaciones genealógicas en documentos en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y latín, además del español. Lea a Homero en su idioma original, el griego antiguo, y un recuerdo propio. Siendo adolescente, atormentaba a sus amigos del colegio, enseñándoles a leer y traducir jeroglíficos egipcios. Era ya una mente abierta a todo conocimiento. Es además un apasionado jeresista y músico. Su instrumento es el piano, y actualmente se divierte aplicando inteligencia artificial para hacer música. Comenzó sus investigaciones de genealogía hace más de 20 años, con el nacimiento de su primera hija, Teodelina. Ha publicado artículos en el Boletín del Instituto Argentino desde 2018. Hoy nos presenta su primer libro, El Jurista de los Incas, que trata sobre la descendencia del licenciado Polo Ondegardo y de su hermano Diego de Sarací. Con ustedes, Francisco Martelli. Buenas tardes, buenas noches. Les hablo desde el desierto del sur de California. Este fin de semana justo me tocaba ir al campamento con mis hijos, y bueno, porque tenía esta presentación, me vine a una biblioteca de un pueblo cercano para hacer la presentación. Es un honor estar aquí con ustedes, es una gran alegría presentarles este material, que de algún modo es una continuación de la obra de mi tío Juan Isidro. Quisiera soltar, no solamente la presencia de nuestros amigos de la Academia Genealógica de Charcas, pero también tenemos algunos invitados especiales. Tiene una presentación, güey. Entre ellos tenemos a Juan José Leñiro Ferrari, de la Academia de Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia. Muchas gracias, Juanjo, por venir. Está Gonzalo Ranea Arias, del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Mela Bryce Delgado, del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas. Y además la tenemos como invitada especial a Melchorita Paniagua, que es descendiente de Diego de Zarate, además de ostentar el apellido Paniagua del OAS, y también un apellido antiguo de antiguos encomenderos del Alto Perú. Y sé que hay otros invitados, bueno, no voy a nombrar a todos, pero a ellos y además otros genealogistas destacados, demás amigos y parientes, y a todos los académicos de nuestra querida Academia Genealógica de Charcas, muchas gracias por venir. Les voy a dar ahora la bienvenida a todos con una música de época. ¡Gracias! 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 nuestras súplicas, oh columna de marfil, madre de Dios, de iris hermoso, amarillo y blanco, recibe esta canción que te ofrecemos, ver a nuestra ayuda, muéstranos el fruto de tu vientre. Este himno procesional, obra del presbítero Juan Pérez de Boca Negra, que vivió a fines del siglo XVI y principios del XVII, fue publicada en Lima en el año 1631 y es la primera obra polifónica compuesta y publicada en el Nuevo Mundo. Consideré así apropiado comenzar esta presentación con esta obra colonial escrita en quechua, para recordar al licenciado Polo Dondegardo, jurista encomendero, cronista de los incas y experto en la cultura quechua. Esta presentación es para presentar mi libro sobre Polo Dondegardo y su hermano Diego de Zárate. Y la pregunta que dio un poco origen al libro es ¿cuántos descendientes tiene una persona al cabo de muchas generaciones? En este caso, 10. Es un libro que lo tengo aquí, son más de 600 páginas, 70 imágenes, más de 1700 referencias. Ya está publicado en Amazon, desgraciadamente solamente en Estados Unidos está disponible, pero los que quieran podemos charlar en privado para ver si se los puede enviar a sus países respectivos. Ahora vamos a ver qué es lo que incluye el libro. Es la descendencia de los dos hermanos Dondegardo, por un lado la descendencia del licenciado Polo, por 10 generaciones, y por otro lado la descendencia de su hermano Diego de Zárate, por 8 generaciones. Los descendientes están en varios países, en Bolivia obviamente, pero también en Perú, en Chile, Argentina y España. Con un nuevo sistema de organización y enumeración que lo inventé yo básicamente, o lo creé, con estadísticas, porque hay muchos descendientes, entonces fue interesante hacer estadísticas de los mismos. Y al final del libro hay un fragmento de una obra de Polo Dondegardo para que el lector pueda ver cómo escribía y de qué se trataba lo que él escribía. Bien, pasemos entonces al índice de esta presentación. Vamos a empezar con biografías, pasando luego por la organización del libro, cómo está organizado, luego vamos a ver algunas estadísticas, vamos a ver árboles genealógicos, vamos a mostrar algunos personajes destacados y luego vamos a conversar brevemente sobre el legado del licenciado Polo. Empecemos entonces con las biografías. El licenciado Polo Endegardo fue el mayor de siete hermanos. Su padre, que se llamaba Dio López de León, era receptor de la Inquisición en Granada y murió en 1534, cuando sus hijos eran muy jóvenes. Polo el mayor tenía solamente 14 años. Su madre, que era viuda entonces, doña Jerónima de Zárate, no tenía dinero para sustentar a tantos hijos menores y entonces el abuelo materno de Polo, que era López Díaz de Zárate, que era secretario del Tribunal de la Inquisición, se acercó a la familia con dinero y pudo ayudar a la educación de los hijos. En particular, a Polo lo hizo estudiar en la Universidad de Salamanca, famosísima universidad, donde se graduó con una licenciatura en leyes. Una vez graduado, Polo pasó en el año 1543 al Perú junto a su hermano Dio de Zárate, y formó parte del séquito del primer virrey, Blasco Núñez Vela. Enseguida, se empezó a desempeñar como administrador de los vines de Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco, que ya estaba muerto. Y Gonzalo Pizarro pertenecía a la facción de los encomenderos, que cuando se pelearon con el virrey, entonces, bueno, Polo estaba muy llegando ya a Gonzalo Pizarro. Entonces, al principio estaba con el lado de los encomenderos en contra del virrey. Hay una historia que dice que cuando él estaba acompañando al virrey a su prisión en el Callao, a caballo, el virrey le preguntó, mientras cabalgaban, si las leyes con que se le juzgaba se aprendían en Salamanca. A lo que Polo contestó que le podría contestar si estuviera en Valladolid o en Madrid, pero no en el Perú, en donde no hay leyes. Eso es lo que le dijo. Ahora bien, cuando el licenciado Pedro Lagasca, enviado por el emperador Carlos V para poner orden, entró al Perú, entonces ahí Polo de Gardo se sumó a las filas reales. Él pasó bajo el estandarte real y combatió en la batalla de Jaquejuan en el año 1548, en donde finalmente Gonzalo Pizarro fue derrotado y ejecutado. Enseguida, por haberse pasado al bando real, fue nombrado corregidor y justicia mayor de los Charcas, que era la mayor provincia del Perú en ese momento. Y allí estaba, cuando estaba en La Plata, cuando ocurrieron más levantamientos de los encomenderos. Hubo un levantamiento en el año 1553 de don Sebastián de Castille de Egas de Guzmán, en el cual asesinaron al general Pedro Hinojosa, y cuando Polón de Gardo se enteró de eso, sabía que lo iban a prender próximo. Entonces, salió enseguida, se escapó a caballo, al principio sin silla ni freno. O sea, caballo totalmente en pelo, dirigiéndose al valle de Cochabamba, pero la rebelión fue sofocada y no tuvo que participar. Pero al poco tiempo, a fin de año, se levantó también Francisco Hernández Girón y él combatió nuevamente bajo el estandarte real, primero en la batalla de Chuquinga, donde las fuerzas reales fueron derrotadas, y luego en la batalla de Pucará, en donde las fuerzas reales resultaron vencedoras, en el 9 de octubre de 1554, cerca del Cusco. Y este fue el último levantamiento de los encomendidos. En esa batalla, Polo salió con heridas en una pierna de acabús y un hachazo en la cabeza. Estuvo más de un año recuperándose, quedando rengo y usando bastón por el resto de su vida. El rey Marqués de Cañete lo llamó a Lima, donde estuvo a su servicio y luego fue designado a Justicia Mayor del Cusco. Cuando estuvo en el Cusco, en el año 1560, estudió la cultura de los incas y también encontró las momias de algunos de los emperadores incas, que luego hablaremos más de ello. Y escribió tratados que fueron importantísimos para comprender esa cultura, porque él tuvo la suerte de poder entrevistar a los indios viejos que habían vivido antes de la llegada de los españoles. Él tenía una encomienda en Cochabamba, pero formó una inmensa fortuna porque con el dinero que le daba la encomienda iba comprándose otras propiedades y terminó teniendo cualquier cantidad de tierras y también vetas de minas de plata y tenía casas de morada en muchos lugares. Y el legado que él dejó, él abogó por un mejor tratamiento de los indios. A diferencia de otros encomenderos que realmente no hicieron nada por los indios, él realmente quiso que se respetaran su cultura y su jerarquía sociales y abogó para que se los tratara mejor. Aquí podemos ver la firma del licenciado Apolo. Es interesante porque a él se lo conocía como el licenciado Apolo, y así firmamos. Y aquí también podemos ver el retrato del licenciado Apolo, el único que existe de él, que se encuentra en la catedral, en el Museo de la Catedral de Valladolid. Esta fotografía me la tomaron especialmente para mí, porque quería que estuviera en la presentación. Es interesante, como ven, las letras, la tipografía del siglo XVII, en donde hay letras metidas, unas adentro de otras. Por ejemplo, aquí podemos ver la D y la E, la E adentro de la E, o por ejemplo, la O adentro de la D, eso se hacía para ahorrar espacio. Una cosa, entonces, interesantísima sobre Apolo es el descubrimiento de las momias incaicas, que ocurrió en el año 1560, cuando era la justicia mayor en el Cusco. Descubrió, porque bueno, él se había hecho amigo de los indios y descubrió estas momias, que eran de tres hombres y dos mujeres. Y no eran nada menos que los cuerpos de los incas Pachacútec y Huayna Capac. También un cuerpo de mujer era de la Coyamama Oclo, que era madre de Huayna Capac. Mientras que Pachacútec era abuelo de Huayna. También estaban las cenizas de Huiracocha. Huiracocha era el padre de Pachacútec. Ahora, Huiracocha no estaba el cuerpo porque Gonzalo Pizarro en su momento lo había mandado quemar. Pero los indios habían juntado las cenizas y veneraban las cenizas igual que veneraban los cuerpos de los otros incas. Una cosa interesante que ocurrió con estas momias es que cuando el inca Garcilaso, el famoso inca Garcilaso, ahí estaba por irse a España, pasó de visita a la casa de Polo y vio las momias que Polo tenía en su casa. Y el inca Garcilaso nos cuenta que los cuerpos estaban perfectamente conservados, con todo su cabello y pestañas, vestidos como en vidrio, con las diademas reales en sus cabezas, en posición sentada, con las manos cruzadas a través del pincho. El inca Garcilaso tocó los dedos de su tío abuelo Huayna Capac. Recordemos que el inca Garcilaso tenía sangre real, era de la familia real inca, y Huayna Capac era su tío abuelo. Tocó sus dedos y los sintió duros como si fueran de una estatua de madera. Los cuerpos eran muy livianos y se podían llevar fácilmente por una sola persona. Los ojos eran de pan de oro y parecían ojos de verdad. Aquí podemos ver los dibujos de Huamán Poban de Ayala, de algunos de estos incas. Aquí tenemos a Huiracocha, que recordemos eran sus cenizas lo que Polo encontró. Estaba su hijo Pachacútec, estaba su cuerpo. Y luego Huayna Capac, que era el nieto de Pachacútec. Y Mama Oclo, que era la madre de Huayna Capac. Por otro lado, también vimos cómo se veían las momias. Aquí tenemos también un dibujo de Huamán Poban, con los indios llevando una de las momias, que las veneraban mucho. Y aquí tenemos una representación moderna, pero hecha con mucha seriedad en un museo, de cómo se verían estas momias. Estas momias y estos cuerpos fueron enviados a Lima, al Virrey, y fueron depositadas en el Hospital Real de San Andrés, en Lima. Y esas momias luego se perdieron. Tenemos relatos de dos cronistas que nos relatan sobre las momias. Una es de José de Acosta, que en el año 1590 dijo que las momias estaban en el hospital y ya no estaban en buen estado. Y luego Antonio de la Calanche, en el año 1638, también habla de momias en el hospital. Y luego ya nadie habla más de esas momias, nadie más supo nada más de ellas. En el siglo XX hubo algunas excavaciones para tratar de ver si las encontraban, y hasta ahora nadie las puede encontrar. Vamos a hablar ahora sobre las propiedades de Polondegardo. Aquí tenemos una tabla que está básicamente tomada del libro de los Encomenderos de la Plata, de la doctora Ana María Presta, que es una de las historiadoras más expertas en esta época colonial en el Perú. Y en este libro, que es excelente, ella pone estas propiedades de Polondegardo. Como ven, tenía tierras en Cochabamba, muchísimas tierras. Tenía en Potosí y en Porco, tenía vetas de mina, tenía minas de plata. En La Paz tenía también tierras, tenía también chácaras y estancias en Yamparaes. Y también tenía una chacra y casas en La Plata. Y como si esto fuera poco, tenía también propiedades en España. Así que era dueño realmente de una inmensa fortuna. Bueno, eso es lo que podemos hablar de Polo. Ahora hablemos de Digo de Zárate, su hermano menor. El segundo hermano, él viajó al Perú junto a Polo. Y hicieron negocios juntos porque fue apoderado y administrado de sus bienes. También fue en Comendero, en Ayacache, Achacache y Areyungas, en el Distrito de La Paz. Digo de Chacras y Haciendas, como luego veremos, aunque no tan rico como su hermano mayor. Y también algo muy importante fue el fundador del monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, en La Plata. Aquí podemos ver la firma de Digo de Zárate, tomado del archivo notarial de Sucre. Quiero agradecer especialmente a Álvaro López Donoso, quien me facilitó el documento para poder conseguir esta firma. Digo de Zárate, dijimos, no tenía tantas propiedades, pero tenía algunas propiedades que están en su testamento. Vemos Haciendas en Jaén y Mojotoro, tenemos Chacras en varios lugares, Alfalfares en Guayapacha y varias casas isolares. Y además, como vimos, fue uno de los fundadores del monasterio de los Remedios, también llamada la Iglesia de Santa Mónica, en La Plata, o Izucre. Este monasterio fue fundado entonces el 31 de julio de 1574. Digo de Zárate, hermano de Polo, fue el primer patrono de este convento. El convento fue fundado para poder dar estado religioso a hijas de conquistadores que no tenían suficiente dinero para darlas en matrimonio, no tenían dinero para la dote. Hubieron monjas en este convento hasta el año 1908. En ese año las monjas se repartieron en otros conventos y se fundó el Colegio de Sagrado Corazón. Y en el año 1970 fue designado como Monumento Nacional de Bolivia. Ahora, la descendencia de Digo de Zárate tiene mucha relación con este convento. Vamos a ver que muchas descendientes mujeres de Digo de Zárate fueron monjas en este convento. Y muchos descendientes, tanto varones como mujeres, fueron enterrados en el mismo. Aquí tenemos una lista, que desde ya no es exhaustiva, de descendientes que han usado el convento de una forma u otra. Por empezarlo tenemos a Digo de Zárate, que en el año 1581, cuando falleció, fue enterrado en la iglesia. Luego aquí tenemos a su hija, tenemos nietos, bisnietos, aquí tenemos las generaciones. La generación uno son los hijos, dos son nietos, tres bisnietos, tataranietos y los hijos de las tataranietos, estos son los cinco. Y aquí podemos ver que algunos eran monjas y otros fueron enterrados aquí. Y aquí podemos ver algunos de los documentos que usamos para constatar que eso fue así. Y en estos documentos podemos ver, por ejemplo, en la iglesia de monjas de la ciudad, o el monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, o podemos ver aquí también el convento de las monjas, o también se llamaba también las monjas de abajo, que era otra forma con que se los designaba. Con esto cerramos la parte de biografías y pasamos a la siguiente sección de organización de trabajo. ¿Cómo está organizado el libro? El libro está organizado, como muchas obras de genealogía, por secciones de grupos familiares. Estos grupos familiares tienen una persona, que es como la cabeza de la familia, tienen cónyuge y tienen los hijos. Y están numeradas, por ejemplo, esta es la sección 21, tiene entre paréntesis el número de generación. Sabemos que Polo Dondegardo, por tres número dos, era nieto del licenciado Polo. Pero una cosa muy importante en este trabajo, para la navegación del trabajo, es el índice de esos grupos familiares. Estos grupos familiares están resumidos en un índice, que se ve así. En este índice podemos ver las generaciones, desde la cero, que corresponde a la del licenciado Polo, uno de los hijos, dos nietos, tres bisnietos, tataranietos, etcétera, etcétera, hasta llegar a la novena. Pero el grupo familiar de la novena generación también incluye a los hijos, que deben ser la generación número 10. Y aquí vemos entonces el número, por ejemplo, aquí tenemos el 21, que era la que acabábamos de ver, de Dondegardo y Mendoza, que es de un nieto del licenciado Polo. Y vemos que esta 211, digamos, es un grupo familiar de un hijo de este nieto. O sea, que es un bisnieto. Y así se puede ver cómo van progresando a través de las generaciones estos grupos familiares. Hasta que llegamos a los nueve, que es el último grupo familiar que vemos aquí. Y además tenemos un código de colores. O sea, que cada grupo familiar se ve el número, sabemos en qué generación está, y además sabemos dónde está. Porque los blancos están en el Alto Perú, que es Bolivia hoy en día, mientras que los amarillos están en Chile. Y también tenemos los rojos, que son los de Perú, y naranjas en España. Y los celestes, que son en Argentina. Y así es como se ven en página completa. Aquí tenemos unos cuantos grupos familiares de chilenos, seguidos por algunos españoles y otros peruanos. Con eso finiquitamos la parte de organización, pasamos entonces a la parte de estadísticas. En un trabajo con tantos nombres, pudimos hacer varias estadísticas. No pude con mi genio, porque soy ingeniero, y dije, bueno, podemos aplicar herramientas matemáticas para poder conocer un poco mejor de qué se trata toda esta genealogía. Las estadísticas, uno siempre tiene que empezar con qué preguntas uno quiere responder. Porque las estadísticas lo que hacen es responder esas preguntas. Entonces, las preguntas que intentamos responder son, en primer lugar, ¿cuántos descendientes hay en cada generación? ¿Cuántos descendientes tenía Apolo? ¿Cuántos nietos tenía Apolo? ¿Cuántos tataranietos tuvo? ¿Y cuántos descendientes hay en la generación número 10? Y lo mismo para Diego de Sarte. Otra pregunta es, ¿cuántas personas hay que no son descendientes? Porque, claro, supongamos, en este libro tenemos como, no sé, como dos mil y pico de descendientes, pero hay como mil cónyuges que no son descendientes, y los cónyuges tienen padre y madre, entonces hay como dos mil padres y madres de cónyuges. ¿En qué países vivieron los descendientes? Que ahí vimos que empezaron en Alto Perú, pero luego pasaron a Lima, al Perú, y luego a La Serena, en Chile, y luego pasaron a España, e incluso a Argentina. Otra, que es una pregunta que es imposible realmente de responder a ciencia cierta, que es, ¿cuántos descendientes vivos en la actualidad? Que con las herramientas estadísticas de que disponemos, si bien no podemos responder con exactitud, sí podemos hacer una estimación de cuántos descendientes hay vivos del licenciado Apolo. Y esto, otra, es cuánto dura cada generación, porque en la generación, por ejemplo, de los bisnietos, esa generación comienza con el nacimiento del primer bisnieto o bisnieta y termina con el fallecimiento del último bisnieto o bisnieta que queda vivo. Y así que en la generación 10, ¿qué duración tiene? Por ahí son cientos de años. Y finalmente, no, finalmente no, esta es la penúltima pregunta, es proporción de uniones naturales. De todas las uniones que encontramos, hay uniones que son legítimas y otras que son naturales. ¿Y cuántas de ellas son naturales? ¿Qué proporción son? Y si es diferente en cada país, que vamos a ver que son diferentes, son bien diferentes en diferentes países. Y finalmente, ¿qué apellidos usaron los descendientes? Sabemos que al principio usaban el apellido Ondegardo o Zárate, pero luego a medida que las hijas se iban casando, iban adoptando otros apellidos, y al final fueron otros los apellidos que más frecuentemente se usaron. Para hacer esta estadística, tuvimos que seguir algunos pasos. Una es, hay que tabular la información y ponerla en tablas. Luego, usando la aplicación Excel, se alimenta la información en una tabla dinámica o pivot table, que se llama en Excel, se gerencia la tabla dinámica y así se obtiene la información deseada, registrando esto en el libro. La tabulación de la información se ve así, se ve, cada fila es un grupo familiar, está el número de generación, están los nombres, están los hijos, y hay un montón de números. Y después la tabla dinámica o pivot table se ve así. Aquí vemos, por ejemplo, la descendencia de Diego de Zárate, en los distintos países, por ejemplo, la tenemos Argentina, Bolivia, España y demás, en cada generación, cuántos descendientes hay. Eso lo vamos a ver con más detalle después. Quería solamente que vieran cómo se ve cuando uno lo está haciendo. Entonces vamos a ver las respuestas a esas preguntas. La primera respuesta de cuántos descendientes tenemos en el trabajo son 2.173 descendientes en el libro, de los cuales 1.667 son descendientes de Polón de Gardo y un poco más de 500 son descendientes de Diego de Zárate. Ahora, por supuesto que este no es una comparación muy justa, porque es cierto que para un de Gardo hicimos dos generaciones más, y la realidad es que la gran mayoría de los descendientes de Polo están en estas últimas dos generaciones, mientras que a Zárate ni las vimos ahí. Entonces, tenemos 2.100, y si a esto agregamos unos 1.000 cónyuges y 2.000 padres de los cónyuges, en total tenemos como 5.000 personas nombradas en el libro. La próxima pregunta a contestar es ¿dónde vivieron estos descendientes? Entonces vamos a ver para los descendientes de Polo. Recuerden este número, 1.667. Aquí está ese número. De los 1.667 descendientes de Polo, aquí los tenemos generación por generación y en donde vivieron. Aquí vemos, por ejemplo, que en la generación 1, que son los hijos de Polo, Polo tuvo seis hijos, y estaban en el Alto Perú. Los nietos también. Pero ya en la generación de los desnietos, ya hubieron algunos que nacieron en Lima. Y en la generación de los hijos de los tataranietos, hubieron algunos que ya nacieron en Chile, en la zona de la Senena, y en España, seguramente en Madrid, o en la zona de Galicia, como lo veremos luego. Y ya sobre el final, algunos pasan a Buenos Aires. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Perdón, estos no son de Buenos Aires. Estos están en la zona de Cuyana, porque estos son descendientes de familias chilenas que cruzaron la cordillera, la zona de San Juan. Aquí vemos entonces que la enorme mayoría de descendientes son chilenos. Mucho más de la mitad están en Chile. Ahora, esto es lo mismo que vimos recién. Los 1667 descendientes, generación por generación, ahora queremos contestar, queremos hacer una proyección y ver cuántos descendientes habrán luego de la generación 10. Bueno, en el libro, yo no investigué más, porque hubiese sido muy difícil, hubiese sido un libro enorme si siguiéramos con más generaciones, pero sí podemos ver que como la cantidad de descendientes aumenta más o menos al doble en cada generación al final de estas, entonces podemos decir que esto puede aumentar a un poco más del doble en la generación 11 y luego nuevamente a más del doble en la 12, etc. Y así podemos hacer una proyección que aquí se ve con el total de descendientes después de la 10. Aquí tenemos 917 en la 10 y luego pasamos a la 2.293 en la 11 más en la 12, siempre más el doble, hasta que en la 19 tendríamos más de un millón de descendientes. Ahora bien, ¿qué pasa? Estos descendientes de la generación 19 todavía no nacieron, entonces, ¿de estos cuántos están vivos? Pasemos ahora al porcentaje de gente viva de esa generación. En la generación 10, ninguno, están todos muertos. Pero en la 11, aquí tuve que armar un modelo matemático para estimar qué porcentaje habría vivos de cada generación. de la generación 11, de estas 2.200 personas, calculo que todavía no murieron todos, todavía un 12% que vive. Y de la generación 18, que son como 700.000 personas, algunos ya nacieron, un 4% son por ahí bebés o niños muy pequeños. Y de la generación 14, más de la mitad ya nacieron y están vivos. Y algunos habrán muerto, pero un 57% están vivos en este momento. Entonces, aquí tenemos todos los personajes vivos que están desde la generación 11 hasta la 18. Y si los sumamos, eso nos da un número que es 150.000. Esa es mi estimación de la cantidad de descendientes vivos del licenciado Polo hoy en día. Ahora, por supuesto que esto es un número que es muy muy grosso modo. Podría ser bastante mayor porque yo supongo que hay muchos descendientes que yo no los pude capturar porque no los pude encontrar porque no están bien documentados, sobre todo en Bolivia. Entonces, esto podría ser 200 o 300.000 personas fácilmente. En la próxima pregunta vamos a ver la duración de las generaciones. Aquí vemos entonces que en la generación de los hijos de Polo, por ejemplo, la generación 1 comienza con el nacimiento de Genónimo, que es el primer hijo, y termina con la muerte de María, que es la última hija. Y aquí lo tenemos gráficamente. La vida de Polo, la vida de los hijos, la vida de los nietos, los bisnietos, tetranietos, y así sucesivamente hasta la generación 10. La generación 10 comienza con el nacimiento de María del Carmen Maldonado Bosa en la ciudad de Lima en el año 1801. Y termina con la muerte de Mercedes Eugenia Cisternas en Estados Unidos, de hecho, en Little Rock, perdón, en Texas, en Littlefield, el 26 de febrero de 2001. De Mercedes Eugenia Cisternas tengo una historia interesante, porque yo me pude contactar con sus descendientes. Ella tiene nietos que viven en Estados Unidos, en los estados de Arkansas y de Texas, y allí viven. y ellos me pasaron la foto de Mercedes. Mercedes es la última descendiente de la generación 10 en morir, por lo tanto, de alguna manera, es la última persona de este trabajo. Con Dios de Zarate podemos hacer exactamente lo mismo. Lo único que en vez de llegar a la generación 10 llegamos a la octava. Y empieza con el nacimiento de María del Pilar Espeleta en La Plata en 1751 y termina en 1925 con el fallecimiento de Amalia de la Fuente en la ciudad de Araquipa a los 93 años. Veamos entonces en qué países están los descendientes de Dío de Zarate. Estos están un poco más repartidos, a diferencia de los de Andegardo que estaban en su gran mayoría en Chile. Aquí tenemos muchos en Bolivia y un poco más en Perú. Y mientras que en Argentina y España hay bastante pocos. Y sobre las uniones naturales que dijimos que íbamos a hablar hay de Andegardo contamos 882 uniones de las cuales solamente 10 son naturales por lo tanto un 1%. Pero si vemos por país de esas 10 uniones 6 ocurren en el Alto Perú. Por lo tanto en el Alto Perú hay mucha más concentración de uniones naturales que en los otros países. Es un 16%. Mientras que en la parte de Zarate es más pronunciado todavía. Tenemos 37 uniones naturales de un total de 211 lo que nos lleva un 18%. Pero de esas 37 23 ocurren en el Alto Perú y Bolivia lo que es un 28%. Lo cual una cosa interesante y un poco sorprendente quizás para mí es que el Alto Perú tiene por lejos la mayor proporción de uniones naturales. y la última pregunta que queremos contestar son los apellidos usados por los descendientes. Los descendientes de Polo aquí vamos a ver los primeros 20 apellidos usados en el libro y como la mayoría de los descendientes están en Chile no debe sorprendernos que la mayoría de estos apellidos son chilenos. Aquí vemos apellidos Solar Guzmán Marín Varas Varela Cisternas Vicuña todos chilenos y hasta que hasta que vemos Ondegardo del Alto Perú Bosa de Lima del Perú etcétera etcétera y vemos además por contamos varones contra mujeres mientras que en la descendencia de Diego de Zarate los apellidos más usados van a ser bolivianos o alto peruanos o peruanos por ejemplo Loaiza es peruano lo único de la zona de Tarapacá que hoy en día es digamos está en poder de Chile pero en el momento en que estudiamos a los personajes que estaban en el libro era parte de Perú de las fuentes peruanas Michel obviamente es un apellido boliviano Paniagua apellido boliviano aquí tenemos a Melchorita Mirándolo y está Calvimonte otro apellido boliviano y otra cosa que vimos ya sobre el final son las causas de fallecimiento con el advenimiento de los registros civiles se empezaron a registrar las causas de fallecimiento de las personas y en el libro cada vez que vi la causa de fallecimiento la traté de capturar de registrar en el libro y si bien no consideré que no tenía suficiente material como para hacer una estadística siria les puedo decir que gran parte de las causas registradas que ocurren al final del siglo XIX y principios del XX fueron afecciones al corazón afecciones pulmonares prácticamente bronconeumonías y tuberculosis afecciones al cerebro y con menor incidencia enfermedades hepáticas arteriosclerosis e infecciones y tumores y como curiosidades quería mostrarle alguna de estas que no tienen nada que ver con las estadísticas pero son simplemente algunas que son curiosas y ocurre en la mayoría en Chile aquí tenemos por ejemplo gente que murió de alcoholismo crónico o de intoxicación alcohólica otros asesinados o encontrados muertos uno muerto en un naufragio otro que no entendí nunca muy bien cómo funcionó esto con parálisis de las cuerdas vocales otro pobre golpeado por salteadores o por lesiones en un accidente y finalmente algunos fallecidos en la casa de Horates en Santiago estos se habían vuelto locos aquí tenemos los documentos que dan fundamento a este estudio por ejemplo aquí tenemos uno asesinado aquí otro que dice alcoholismo crónico o este que dice intoxicación alcohólica o este que dice casa de Horates la mayoría de estos como bien el año ocurrieron a fines del XIX y principios del siglo XX con esto terminamos la parte de estadísticas y pasamos ahora a la parte de árboles genealógicos empecemos con el tronco de los Ondegardo en Valladolid la familia Ondegardo era de origen italiano empezaron en Milán y eran de origen Longobardo el apellido se escribía con H empezó entonces aquí con Diego López de León casado con Jerónima de Zárate padres del licenciado Polo de Diego de Zárate y de cinco hermanos más eran siete en total los están pintados de naranja porque eran todos nacidos en España aquí aquí vimos entonces retratados a Polo a su hermano Alonce que era clérigo la firma de Diego de Zárate la firma del licenciado López de Zárate y la firma de María de Zárate por supuesto que en esta hora nos concentramos obviamente en Polo y Diego solamente pero vamos a hablar un poquito de estos hermanos también vamos a ver López de Zárate López de Zárate que está aquí era canónigo de Toledo no perdón Alonso era canónigo de Toledo y López de Zárate era coronado de Osma y dio información para obtener empleo en el santo oficio pero no fue aceptado por sospecha de sangre judía como veremos más adelante vemos ahora el origen de los Ondegardos Diego López de León era hijo de Polo Ondegardo que se llamaba igual que su nieto este Polo Ondegardo nacido a fin del siglo XV era mercader nacido en Milán y era hijo de Agustín hijo de Beltrán estos Ondegardos vivían en Milán e incluso hay una calle en Milán que recuerda a los Ondegardos se llama la calle de la Vía Andegardi en Milán la madre de Diego López de León era Mari López de León y él adoptó el apellido materno cosa que era muy común en el siglo XVI por otro lado Jerónima de Zárate era hijo de López de Zárate y de Isabel de Polanco Isabel de Polanco a su vez era hija de Hernando de Polanco y de Mencía Marañón oficialmente pero habían sospechas porque Hernando de Polanco se había casado por segunda vez con una mujer llamada Catalina de la Matanza y Catalina de Matanza habían sospechas de que tenía sangre judía y no se sabía muy bien si Isabel era hijo del primer matrimonio o del segundo y por esa razón al pobre López Díaz de Zárate cuando quiso el trabajo en la Inquisición no fue aceptado porque como dijo el director de un colegio que dijo que tenía como alumnos a Alonso y a López Díaz de León dijo que les venía la marranía como que eran marranos eran descendentes de judíos porque decían que Hernando de Polanco se había casado por segunda vez y que él creía que eran eran descendientes de la segunda mujer pasemos ahora a las primeras generaciones de los descendentes de Polo aquí lo tenemos al licenciado Polo nacido en España él tuvo seis hijos aquí mostramos solamente tres porque los otros tres no tuvieron descendencia entonces aquí mostramos a Jerónimo que tuvo una hija y una nieta pero no tuvo bisnietos así que aquí se acaba su descendencia mientras que Polo hijo tiene dos ramas importantes que son la de Polo nieto y la de Ana de Toro Ondegardo mientras que Polo nieto tuvo a su vez dos ramas importantes uno de Polo bisnieto y de Margarita Ondegardo Margarita Ondegardo tuvo hijos que emigraron a Chile de aquí salen las ramas chilenas mientras que Polo bisnieto sale en la la rama de varonía Ondegardo hasta los últimos Ondegardo en Bolivia la descendencia de Ana de Toro Ondegardo que casó con Sotomayor y la hija Juana de Sotomayor que casó con Pardo de Figueroa y aquí tienen muchas descendencias con la familia en España con la familia Pardo de Figueroa con los marqueses de Figueroa con la familia Bernardo de Quirós con los marqueses de Campo Sagrado los marqueses de Monreal la familia Zavala de España y de Perú los marqueses de Valle Humbroso también en España y en Perú y en Chile las familias Recavarran y Encalada también los blanco Encalada familia Guzmán los marques de la Plata en Chile los condes de Carman etcétera mientras que la hija de Polo María Peñalosa casada con Córdoba Mesía tuvo una hija casada con Juan de Guzmán que tuvo una hija Brianda de Luna y su única casada con Cristóbal de la Cueva y de aquí salen las familias de la Cueva Ceballos y los marqueses de Casabosa en el Perú y por eso llevan el color rojo ahora si vemos la descendencia de Diego de Sarte también a grandes rasgos de los 11 hijos que tuvo solamente 3 tuvieron descendencia y son los que mostramos aquí el primero Francisco tuvo una hija María casada con Juan de Loaiza Valdés y de aquí salen dos ramas importantes una la rama de Josepa Loaiza casada con Paniagua de Loaiza y de aquí sale una varonía muy interesante para Paniagua de Loaiza que sigue hasta hoy en día y de lo cual tenemos una representante en esta reunión de la cual hablaremos luego un poco más y la otra rama de Gaspar Jacinto de Loaiza y aquí tenemos una varonía Loaiza en Tarrapacá que era el Perú en ese momento y de aquí también salen en España los marqueses de Casatorre y también hay otras ramas peruanas que derivaron en los apellidos de La Fuente Herrea y Bustamante entre otros Diego de Zarate tuvo también una hija Jerónima que tuvo una hija mujer y una nieta pero aquí se acaba esta descendencia de Jerónima vamos a hablar luego de una historia que ocurrió con ella pero su descendencia es muy corta y también tenemos otra hija de Diego llamada María casada con Corbacho de la Cerda con una hija María casada con el contador Alonso Fernández Michel de aquí sale la familia Michel de Zarate y todos los Michel de Bolivia mientras que una hija Petronila Corbacho fue casada con Vicente Montes que tuvo una hija Ana Montes casada con un calvillo de esta familia Calvillo Montes que se abrevió en Calvi y Montes salen todos los Calvi y Montes de Bolivia y también de Argentina en Argentina el apellido pasó a Jujuy pero luego se extinguió y la familia todavía sigue en Bolivia pero en Argentina sigue con apellidos Mendizábal y otros hablemos ahora sobre Jerónima de Zarate esta hija de Diego de Zarate tuvo un episodio bochornoso para su familia porque Jerónima era casada a fin del siglo XVI con Alonso Tufiño y aquí les voy a narrar una historia que también cuenta la doctora Ana María Presta en su libro encomenderos de Charcas Jerónima estaba casada pero al mismo tiempo que estaba casada tuvo un amante llamado Alonso Ortiz de Leida y que era y que era que tenía era corregidor de Potosí ¿sí? entonces estos amantes urdieron un plan para asesinar al marido de Jerónima y mandaron unos sicarios para que los bate en la ciudad de Potosí lo acochillaron y Alonso Tufiño estuvo moribundo pero tardó unas horas en morir y en ese tiempo él llegó a decir que él sospechaba que su mujer era la culpable y cuando la justicia empezó a interrogar a Jerónima las respuestas que ella dio no fueron convincentes y ya pidieron que le entregaran la justicia la familia consideró que eso era imposible para su honor entonces lo que hicieron fue en vez de mandarla a ella mandaron disfrazada a una hermana mientras que a Jerónima la metieron como monja inmediatamente en el monasterio de los remedios que había sido fundada por su padre que para ese momento ya había fallecido interesantísimo que a Jerónima al final nunca la pudieron encerrar porque se encerró solo en el convento y en ese convento estuvo y llegó a ser la madre superiora del convento así que bueno esa es la historia que quería contarles sobre esta hija de Dios de Sara vamos a ver entonces los descendientes que llevan el apellido en Degardo habíamos visto que el apellido en Degardo se origina en Italia que estaba Beltrán Agustín y Polo el mercader que era abuelo del licenciado Polo pero el licenciado Polo tuvo a su vez un hijo Polo un nieto Polo un bisnieto Polo que a su vez tuvo un hijo Francisco y un nieto que se llamaba Ignacio este Ignacio que murió a fines del siglo XVIII tuvo cuatro hijos varones además de algunas hijas mujeres que no muestro acá porque estoy buscando el apellido en Degardo estos hijos varones tuvieron a su vez hijos y esta generación la séptima generación de descendientes de Polo son los últimos que llevan el apellido en Degardo que hemos podido encontrar y luego el apellido desaparece en Bolivia no existe más con la muerte de esta generación séptima entonces a mediados del siglo XIX el apellido en Degardo desaparece de Bolivia aquí vemos algunas ramas seleccionadas no todas por cierto para algunas ramas seleccionadas de la familia de Degardo en Chile aquí vemos al licenciado Polo y habíamos dicho que tiene un hijo nieto bisnieto tataranieto que se mudó a la Serena y los hijos ya nacieron en la Serena Felipe Esquivel tuvo una hija Francisca Esquivel casada con Marín y aquí se abren dos ramas importantes una de Josefa Marín casada con Del Solar y aquí tenemos enorme descendencia de apellido Del Solar derivada en otros apellidos en Chile y otro de Gaspar Marín casada con Reca Barrio que también deriva en otras ramas de estas ramas seleccionadas destacamos a los siguientes personajes por un lado a Gaspar Marín Gaspar Marín fue secretario de la primera junta de Chile por otro lado a Santa Teresa de los Andes que nació en el año 1900 vivió solamente 20 años y fue canonizada por el Papa Juan Pablo II generación 11 por otro lado Cecilia Morel la mujer del presidente Sebastián Piñera en Chile generación 13 también lo tenemos a Orlando Letelier que fue ministro de Estado del presidente de Allende en Chile y fue asesinado en el año 1976 en Washington en la ciudad de Washington por los servicios de inteligencia chilenos y aquí también tenemos nada menos que a Juan Luis Espejo una leyenda de la genealogía en Chile el autor de el nobiliario de la Capitanía General de Chile que murió en el año en el año no murió después que esto no tengo bien esto pero bueno Juan Luis Espejo fue un gran estudiador y genealogista chileno en el próximo cuadro vamos a ver la descendencia de Ana de Torón de Gardo dijimos que Ana de Toro tenía muchas descendencias en España y eso es muy interesante ella tuvo un nieto Baltasar Pardo de Figueroa y otro nieto llamado Bernardo de Baltasar él tuvo a su vez una nieta llamada Micaela Pardo de Figueroa que se dividen dos ramas una la de Rosario casada con con Patiño y la de Francisca casada con Bernardo de Quirós y por otro lado tiene a Bernardo Pardo de Figueroa que se vive en dos ramas la de Josef y la de Isabel casada con Recavarren con la familia Recavarren de Chile de aquí destacamos a los siguientes personajes por un lado a la actual titular del ducado del infantado la duquesa del infantado Almudena de Arteaga por otro lado al actual duque de Veragua Cristóbal Colón de Carvajal descendiente directo de Cristóbal Colón todos ellos descendientes de Porón de Gardo él en generación 15 y Almudena en la generación 16 por otro lado el general Pedro José de Zavala que luchó para los realistas en las guerras de independencia y también Manuel Blanco Encalada que fue el primer almirante de la Armada chilena y primer presidente de Chile y que está pintado aquí de celeste porque fue nacido en Buenos Aires en el siguiente vamos a ver la descendencia entonces de la hija de Polo que se llamaba María de Pañalosa María entonces dijimos que tiene una rama Michel y una rama Calvimonte de aquí destacamos los siguientes personajes a José Félix de Encalada que fue marqués de Santiago en el Perú Juan Félix de Ceballos marqués de Casa Calderón y Antonio José Bosa marqués de Casa Bosa que estaba casado con Petronila Carillo de Albornoz que la tenemos aquí retratada todo esto árbol genealógico que vimos eran de la descendencia de Polo ahora nos toca ver aquí hay no solo un árbol genealógico con los descendientes de Diego de Zarate y aquí lo tenemos de Diego tenemos dos ramas principales la de Francisco Ondegardo que tuvo una nieta Josepa que empieza con la varonía Paniagua de Loaiza y luego Gaspar de Loaiza Valdés que están los Loaiza y los marqueses de Casa Torre y por otro lado dijimos que están los Michel de Zarate y los Calvimonte de aquí destacamos a los siguientes en la rama Paniagua de Loaiza que aquí se juntaron digamos la descendencia de Diego de Zarate que era encomendero con los Paniagua de Loaiza que eran otros encomenderos de La Plata la tenemos a Melchorita Paniagua que aquí la tenemos en esta reunión en su sangre entonces corren en sus venas con entonces la sangre de los encomenderos Ondegardo y Paniagua también tenemos a Rolando Paniagua conocido como Roli Paniagua famoso jugador de fútbol del equipo de Oriente Petrolero y que jugó más de 20 partidos en la selección de Bolivia y tenemos el gol de Roli Paniagua por otro lado tenemos también a los marqueses de Casatorre y aquí tenemos una foto del palacio de Casatorre en Igea en España por otro lado toda la familia Michelle que la tenemos aquí y en la rama Calvimonte lo tenemos a José María Mendizábal que fuera arzobispo de Charcas y que además fue ministro plenipotenciario de Bolivia en el Perú y de los Calvimonte destacamos a Isabel Calvimonte que se casó con Agrilo y se mudaron a Buenos Aires y que fue una de las patricias argentinas en Buenos Aires y por otro lado y de ahí se descienden muchos de los Agrilos de Buenos Aires con eso terminamos la parte de árboles genealógicos y me gustaría también mostrarles algunos otros personajes destacados que no los muestro como árboles sino simplemente como los personajes mismos muchos son de Chile aquí tenemos por ejemplo a Luis Elinz Solar de la generación 10 que fue una periodista y escritora feminista chilena aquí ya tenemos retratada por Albert Persnard porque vivió en París y una escultura nada menos que de Auguste Rodin y que se exhibe en el Museo d'Orsay en París Luisa fue casada con el diplomático Carlos Morla por eso estaban en París y es interesante Carlos Morla porque tiene un apellido que inventó él a base de la palabra moral otra persona destacada que tenemos es María Humérez Solar chilena generación 11 que es interesante porque fue casada con el diplomático y empresario Sproul Braden Sproul Braden que tenía muchísimo dinero era nacido en Estados Unidos desempeñó un papel en la guerra del Chaco como representante de la Standard Oil Company y luego cuando estuvo en Argentina se hizo famosa con el eslogan Braden o Perón en las elecciones del 1946 en esas elecciones se planteó la dicotomía entre Braden y Perón y fue usada por los partidarios de Perón para estar contra el imperialismo de alguna manera así que Braden fue pintado como un representante del imperialismo en esa época otro personaje destacado es Lucio García del Solar de familia chilena pero nacido en Argentina fue diplomático embajador en Washington DC y también en Moscú y considerado uno de los mayores expertos en las cuestiones de las Islas Malvinas se casó tres veces con sucesión en dos de los matrimonios de la generación 12 otra representante chilena es Esther Saavedra de la generación 12 que en el año 1952 compitió y ganó en el primer concurso de belleza de Miss Chile que se hizo fue casada con Manuel Truco otro chileno Horacio Cisternas Bravo que era ganadero pero también fue futbolista en la Universidad Católica y llegó a jugar en el seleccionado de Chile generación 11 otra tenemos aquí es a María Cisternas Marina es hermana de Mercedes la que vimos antes que fue la última en morir de la generación 10 Marina partirece por tanto en la generación 10 emigrón a Estados Unidos era actriz participó en la formación de los premios Golden Globe y en el año 1946 le entregó el primer Golden Globe a Frank Sinatra así que lo tenemos aquí con Frank Sinatra se casó con Bernardo Alfredo Fitt con sucesión en los Estados Unidos otro descendiente fue el Baltasar Pardo de Figueroa el cuarto marqués de Figueroa que falleció combatiente contra los franceses en el año 8 él fue también marqués de la Atalaya conde de Maceda visconde de Fefiñanes y grande de España y llegó a ser brigadier en esa batalla de Medina de Río Seco donde murió está el siguiente comentario de un testigo que dice los franceses se acometieron por todos lados y todo lo atropellaron y lo desbarataron apoderándose de nuestras tropas la confusión y el espanto individualmente hubo soldados y sobre todo oficiales que vendieron cara a sus vidas entre los más valerosos se encuentra el ilustre conde de Maceda quien propio de su grande alma prefirió arrojarse a la muerte antes que ver con sus ojos la derrota de los suyos si bien Baltasar falleció soltero tuvo su secesión natural con la hija del cónsul de Dinamarca de Pesido de Pesido Banda quien luego de la muerte de Baltasar intentó que se reconozcan sus hijos pero sin éxito aquí tenemos un retrato de la batalla donde él murió de Medina de Río Seco otro personaje que tenemos es el actual marqués de Figueroa Juan Gil de Araujo propietario de la torre de Figueroa en Avegondo que aquí está la torre y también dirige la bodega Palacio de Fefiñanes encambados en Galicia casado con María Victoria de Simón con sucesión y él pertenece a la generación 12 otro descendiente destacado es Pedro Pardo de Figueroa quien fue en la generación 5 primer arzobispo de Guatemala que mandó a construir la catedral de Santo Cristo de Esquipulas que aquí la tenemos y en esta catedral está enterrado otro que tenemos fue a Juan Zavala de la Puente hijo de de general Pedro Sabana que vimos antes llegó a ser mariscal de Escampo marqués de Valle Humbroso caballero de la Orden de Intuación de Oro marqués de Sierra Bullones marqués de Torre Blanca marqués de San Lorenzo del Valle Humbroso conde de Villaseñor grande de España presidente del consejo de ministros de España ministro de guerra y de marina casado con María Pilar de Guzmán con sucesión aquí tenemos otro chileno José Tomás Guzmán Dumas presidente de empresas y figura clave del grupo Angelini casado con Carmen Rencoret generación 11 otro Juan Guzmán Itapia juez y que fue famoso por haber procesado al ex dictador Augusto Pinochet por crímenes contra los derechos humanos pertenece a la generación número 11 casado con Inís Huatine con sucesión otro descendiente destacado de la Ramón Duigardo fue Roberto Mata de Charly que fue pintor chileno considero uno de los mejores pintores del surrealismo tuvo sucesión con varias mujeres y una de sus hijas fue Federica Mata nacida en Francia que también es pintora y escultora y que vive en este momento y ella pertenece a la generación 13 otro descendiente es Enrique Mata abogado historiador miembro de la Academia chilena de la historia y fundador de la Sociedad chilena de historia y geografía casado con Leonor Figaro con sucesión generación 10 por otro lado de la descendencia de Diego de Zarate un personaje destacado es Manuel Antonio Paneagua Rosado que fue abogado igual que su padre y su abuelo y tomó parte de un movimiento de sublevado contra el presidente Melgarejo de Bolivia en el año 1865 movimiento que fue aplastado en la batalla de cantería cerca de Potosí Manuel Antonio Paneagua fue capturado y fue conminado de arrodillarse para ser fusilado pero él dijo de rodillas mueren los esclavos yo quiero morir de pie y esas palabras impresionaron tanto al presidente Melgarejo que le perdonó la vida y por suerte fue así porque él fue un gran filósofo escribió muchos libros de filosofía y además enseñó filosofía en la universidad y estaba en la generación 9 y tuvo sucesión y descendente de él es Beatriz Mechorita Paneagua que la tenemos hoy otro descendiente de Diego de Zárate es Carlos Zavala Loaiza que fue presidente del consejo de ministros del Perú ministro de relaciones exteriores y presidente de la corte suprema de justicia del Perú generación 9 casado con Rosa Ayagüe con sucesión aquí terminamos entonces la parte de personajes y vamos a hacer muy muy corta la parte del legado de Polo Ondegardo Polo Ondegardo el legado que tuvo fue su experto conocimiento de la cultura incaica y que se quedó en reflejada en sus tratados él tuvo el privilegio de haber conocido a los indios que vivían antes que los españoles llegaran él abogó por la protección de estos indios y la conservación de sus costumbres y la preservación de sus jerarquías para ver cómo quería a sus indios en su testamento mandó dar vestidos de abasca que eran muy apreciados a sus yanaconas en Potosí a sus indios de la chácara de Chukichuquí incluyendo los arcanos las yanaconas también indios de servicio de su casa que los nombró por nombre y apellido por ejemplo estaban indios como Isabel Chonguana o Inesilla Charca o Luisa Opoluna y Isabel Tecla que criaron a sus hijos y también también mandó que se dieran vestidos a doce indios pobres que iba a elegir su mujer aquí se ven esos vestidos de abasca que eran tan apreciados se ven en estos dibujos de Guaman Puma por ejemplo que bueno podemos decirle a este indio que sea un poco más discreto al mirar a esta señorita o en este dibujo que se ven en color como eran los vestidos de abasca que eran tejidos de lana y en un codicilo aquí el licenciado Apolo ordenó restituir a sus indios mollos por los daños causados por su ganado o sea que también después de su vida también trató de restituirlos algunas cosas que digamos les habían hecho mal aquí tenemos de puño y leta del licenciado Apolo la primera la primera parte de su obra sobre la relación de los incas del Cusco con la tabla de contenido es un resumen un índice este tratado está el original en la biblioteca nacional de Madrid con esto voy terminando entonces esta presentación y me gustaría decir que esto está como el libro también dedicado a Juan Isidro que es Adelías de él como digo en el libro y aquí lo tenemos en una foto que sacamos hace unos años es tío maestro y compañero de aventuras genealógicas y aquí lo tenemos que sacamos en una foto y aquí lo tenemos Muchas gracias, y bueno, si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerles, espero que hayan disfrutado. Bueno, Frank, felicidades por un trabajo realmente muy prolijo, minucioso e interesante, que abarca un periodo de tiempo realmente exceso. Te felicito nuevamente y queda abierto el micrófono para todos aquellos que quieran hacer alguna consulta o algún comentario. Gracias. Hola, Frank. Buenas noches. Impresionante realmente el trabajo. Y bueno, como tú eres ingeniero, yo también, y nos encanta orguetear las cosas. Muchas gracias. Y bueno, quiero un poco comentarte qué es lo que hubiera salido. Tal vez tú puedes darme alguna luz al respecto. Augusto, ¿te refieres a un posible parentesco con Polo? Sí. Sí, 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 sí. Mira. Mira, un poco te cuento. María de Zárate Ondegardo, su hijo Gaspar Jacinto de Loaiza. Hija Teresa de Loaiza Valdés, hijo Josef Basilio de la Fuente, hija Ana María de la Fuente, hija Juana de Herrea, Josefa Balbina James y Herrea, Juana Manuela Ballivian James. Y ella estaría casada con mi quinto abuelo, supuestamente que sería Adolfo Balivian Greenwood. Col, Greenwood. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, puede ser perfectamente. Puede ser. Augusto, te invito a que lo veamos luego eso, para que nos comuniquemos por WhatsApp o por email. Exactamente. Porque me interesa mucho esa línea, ¿eh? Y puede ser que haya sido una línea que yo no encontré, pero yo creo que va a ser muy fácil de, digamos, de probar, ¿no? Así que eso lo podemos hacer. Y aquí tengo un mensaje de Cristian Cofré. Cristian Cofré, que, bueno, es un gran genealogista de Chile y que estoy muy agradecido que esté aquí. Muchas gracias, Cristian, por tus amables palabras. Bueno, muy bien, Augusto, gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, yo, Chorita Paniagua, quiero felicitarlo. Es un trabajo muy arduo. Es un trabajo donde tiene que dejar mucho tiempo, corazón, todo, ¿no? Todo tiene que dejar para escribir bien, estar bien. Y, bueno, me alegro, ¿no?, de tener contacto o conocernos ya. Y, otra vez, lo felicito y siga adelante con el libro y espero poder leerlo también, ¿ya? Bueno, esperemos que así sea, Chorita. Para mí fue un gusto haberla conocido y, bueno, es interesantísimo para mí tener una representante aquí en vida que en sus venas lleva la sangre de los ondegardos y de los pañaguas del país. Gracias. Muy bien. Buenas noches. No sé si me oyen. Sí, Florencia. Hola. Sí. Bueno, felicitarte porque realmente su trabajo de investigación es impresionante, realmente. Tantas generaciones y, por otro lado, también totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir mi pariente Vallivian. Exactamente lo que ha dicho él corresponde. Y, por otro lado, también a Quesada, que tiene un trabajo excelente también en cuestión de genealogía. Pero, como te digo, felicitarte por tu investigación, realmente de gran nivel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, Frank, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí. Bueno, también felicitarte. Me encantó la presentación. Sé todo lo que trabajaste, lo que trabajaste en esta investigación. La verdad que se nota. La verdad que pasé un rato muy ameno y la verdad que aprendí muchísimo. Me encantaron las ramificaciones, cómo desencadenó esa descendencia de Dondegardo en personajes tan disímiles, tan alejados en todo sentido. La verdad, muy, 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 muy bueno. Te felicito. Ojalá que te tengamos pronto en Argentina presentándolo. Te esperamos con ansias. Y, bueno, sos un digno sobrino del maestro Juan Isidro. Así que, bueno, nada, felicitarte. Y también, bueno, destacar la impresionante participación de tantos personajes nacidos en Valladolid en la conquista, en la fundación. Lo digo yo como descendiente de Hernando Arias Velázquez, que asistió a la fundación de Salta, que también era de Valladolid, era de Medina del Río Seco. Así que en eso hay, que lo nombra mucho a Apolo Dondegardo, hay un libro muy interesante que se llama Cuatro Mil Vallisoletanos y Cien Poblaciones, que es de Eufemio Lorenzo Sanz. Y ahí nombra a todos los nacidos en Valladolid y alrededores que participaron en la empresa de la conquista. Bueno, felicitarte, Frank. Muy, muy, muy buena exposición y todos. Gracias. Frank, muchísimas felicidades. Yo soy la esposa de Augusto, soy Gabriela. Realmente maravillosa tu exposición, impecable. Y felicitarte también, yo creo que nuestro maestro miembro también de este selecto grupo, Gabriel Campos, que es nuestro maestro de coro de Capilla. Has terminado tu exposición con el Hanakpacha que él nos ha enseñado a cantar. Felicidades. Qué lindo que hayas podido cantar eso, Gabriela. Muchas gracias por tus palabras. Gracias. Frank, no sé cómo se pide la palabra acá. La tienes. En el otro programa hay una manito. Estaba buscando dónde está la manito para levantar. Me encantó, muy entretenido todo. Y además me ha gustado que has corregido las historias antiguas que habían erradas de las descendencias de Don Degardo. Y sería bueno que se difunda mucho tu libro para que se ordene y se vean todas las novedades que has encontrado, que está excelente. Excelente. Muchísimas gracias. Y danos pronto la manera de comprarlo, ya sea en virtual, en digital, ojalá que lo traigan libros. Por Lima también. Bueno, bueno, sí. Los que les interese, los invito a que se contacten conmigo directamente. Por ahora, la única forma es conseguirlos en Estados Unidos. Así que, bueno, yo puedo ver cómo enviarlo, que, bueno, quizás no es barato, pero bueno, lo podemos hablar. Muchas gracias, Mila, por tus palabras, ¿sí? Es un honor tenerte aquí. No, gracias. Estimado Frank, yo también quiero aprovechar para felicitarte por ese magnífico trabajo que has hecho, tu presentación impecable. Como otro de los ingenieros de la audiencia, he disfrutado muchísimo tus tablas, tu organización. De hecho, tengo algunas preguntas que las voy a hacer en privado ya, con la parte técnica. Muy bien. Así que, por ese lado, espera que en cualquier momento te contacto. Y quería comentarte que, por el lado materno, yo soy Méndez de la Fuente. Y por mucho tiempo, porque sé por una tía abuela mía que mis de la Fuente vinieron de Arequipa y todo eso, por mucho tiempo tenía la idea de que estaban justamente relacionados con los descendientes de Gaspar Jacinto de Loaiza, que luego se mezcla con los de la Fuente, ¿no? De Tarapacá y todo eso. En mi caso, no he llegado realmente a comprobar nada de eso, pero bueno, todavía está la posibilidad, ¿no? Tengo algunas líneas cortadas, así que bueno, hay que seguir investigando. Pero, muy interesante todo esto, porque no recuerdo si lo había llegado a conectar con los Ondegardos hasta allá arriba, ¿no? Sí, charlemos y correspondamos, porque es muy posible que podamos encontrar ese entronque. Si llevas el apellido de la Fuente en tu sangre, es muy posible. Claro, claro. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades, Francisco. Gracias, Fredo. Hermoso trabajo, Francisco. Felicidades. Muchas gracias, Julio. Te agradezco mucho. Frank, realmente he quedado muy admirado y sorprendido por tu exposición. Yo también soy ingeniero, radico en Santa Cruz, en Bolivia. No sabía tantos detalles que tú has puesto y me gustó mucho la parte matemática y ingeniería que has empleado en la proyección de los números hacia adelante, ¿no? He quedado sorprendido y he visto que esto, pues, realmente nosotros podemos aplicar. Me gustaría mucho que tú me des algo de esas ideas y es que has manifestado y que has puesto en tu libro. Me voy a contactar contigo y te felicito realmente. Un detalle impresionante, muy, muy detallado, muy pulcro. Excelente. Felicidades, Frank. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Felicidades, señor Frank, por la presentación tan interesante y me ha gustado muchísimo felicitarlo por tan impecable trabajo e impresionada también por esta parte de probabilidades y estadística que usted pone en la presentación. Muchas felicidades. Muy lindo trabajo, muy interesante. Muchas gracias, Lila. Aprecio mucho las palabras. Es un gusto. Perdón, Francisco, ¿tú eres sobrino de Luis Quesada? Así es, sobrino de Juan Isidro por vía materna. De Juan Isidro, así, porque yo estoy mucho en comunicación con él también por todas las cuestiones de la familia Vallivian. Ah, qué bien. Bueno, excelente. Sí, bueno, él lo considera una leyenda de la genealogía y, bueno, tuve la suerte de nacer en su familia y de tener acceso a un montón de documentos y enseñanzas. Se ha aprendido realmente mucho de él. Has recibido los genes, los genes para hacer la genealogía realmente. Mire, a ver, hay gente que dice que en cada familia hay un genealogista por generación, ¿no? Y yo creo que mi tío estuvo como solo durante muchos años haciendo la genealogía de su familia y sin que mucha gente de su familia le llevara el apunte. Por suerte, y que, bueno, llegué yo y consideré que una de las cosas que yo quería hacer era, bueno, estudiar sus libros y estudiar todo lo que él hacía, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre que debe ser lindo, ¿no? Que al final llegue alguien de la familia que aprecie el trabajo que uno hace y ojalá me ocurra a mí también en su momento. Sí, yo creo que él está muy contento de tenerte también, para que siga sus pasos, en realidad. Bueno, yo me considero muy afortunado por eso. Bueno, todo gusto. Gracias, Florencia. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, agradecerte nuevamente, Frank, por tu excelente presentación. Agradecer a todos los presentes por su atención y quedan cordialmente invitados para la próxima charla, que será el 25 de mayo. Yo creo que será una interesante presentación de Augusto Valdivian, que justamente está levantando la mano porque quiere comentar algo. Gracias, Frank. Muchas gracias, gente. En realidad tienen aplausos. Felicidades. Muchas gracias. Que me incluyan para la próxima charla, por favor. Esta vez fue Sergio Gutiérrez que me incluyó, pero quisiera que me incluyan siempre. Muchas gracias. Y para todos, siempre ponemos las invitaciones en nuestra página de Facebook para que avisen a los amigos y compañeros también que quieran ver. Y ahí, días antes de las presentaciones, que normalmente es el último sábado de cada mes, ponemos en Facebook la liga para las conferencias. Si alguna vez nos reciben invitación personal, por favor pueden accesar a la página de Facebook que ahí encontrarán. Perfecto. Muchas gracias. Por favor, ¿cómo se llama la página de Facebook para entrar? Porque no uso mucho el... Academia Genealógica de Charcas. Ah, gracias. Y Vela, cualquier cosa te comunicas conmigo, a ver si tienes tu voz o lo que sea. Gracias, Frank.